Ya. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a a una sesión especial que estamos haciendo. La sesión extraordinaria número cien. Eh hoy día lunes veinti dieciséis de septiembre siendo las diez con quince minutos de la mañana. Saludamos a los concejales que se encuentran eh presentes el día de hoy. Don Carlos eh Figueroa eh señorita Margarita González, don Fabián Carvajal, don Rodolfo Ucherenic, y la señora Karen Sisterna, concejal Matías Aguirre, excusó su asistencia por problemas de salud. También a la secretaria eh municipal. Eh puntos específicos, concejales y concejala, particularmente algunas solicitudes de aporte de organizaciones sociales de la comuna. Eh vamos a ir entonces con la solicitud de aportes. Uno punto uno, solicitud de aporte de la organización Club de Guaso de los Cóndores para el financiamiento del proyecto rodeo en los cóndores fomentando nuestras tradiciones. Y la propuesta de la administración ha otorgado un aporte total de un millón cien mil pesos. Concejal concejal Carlos Figueroa. Apruebo señor presidente. Señorita Margarita González. Apruebo señor presidente. Don Fabián Carvajal. De acuerdo señor presidente. Don Rodolfo Ucherenic. Apruebo señor presidente. Señora Karen Sisternas. Apruebo señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. Segundo uno punto dos, solicitud de aporte de la organización Club de Guaso Long Make Tennis, pero el financiamiento del proyecto de la tradición de los campos chilenos más vivas que nunca, el rodeo. La propuesta de la administración ha otorgado un aporte total de un millón cien mil pesos. Don Carlos Figueroa. Apruebo señor presidente. Señorita Margarita González. Apruebo señor presidente. Don Fabián Carvajal. De acuerdo señor presidente. Don Rodolfo Ucherenic. Apruebo señor presidente. Señora Karen Sisterna. Apruebo señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. Uno punto tres, solicitud de aporte de la organización Club de Rodeo Los Maquis para el financiamiento del proyecto que viva las fiestas patrias en la localidad de Los Maquis a realizarse el dieciocho y diecinueve de septiembre. La propuesta de la administración ha otorgado un aporte total de un millón diecinueve mil pesos. Consejal Karen Sisternas. Apruebo señor presidente. Don Rodolfo Ucherenic. Apruebo señor presidente. Don Fabián Carvajal. De acuerdo señor presidente. Señorita Margarita González. Apruebo señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. uno punto cuatro solicitud de aporte de la organización Escuela de Fútbol Formativa Municipal Los Virus para el financiamiento del proyecto equipando la serie sub diez y sub trece de nuestra escuela de fútbol formativa Los Virus. La propuesta de la administración ha otorgado un aporte total de un millón de peso. Consejal Karen Sisternas. Apruebo señor presidente. Don Rodolfo Ucherenic. Apruebo señor presidente. Don Fabián Carvajal. De acuerdo señor presidente. Señorita Margarita González. Apruebo señor presidente. Carlos Figueroa. Apruebo señor presidente. Yo también apruebo. Uno punto cinco solicitud de aporte a la organización asociación de árbitros de los virus para el financiamiento del proyecto capacitación y equipamiento deportivo para la asociación de árbitros de los virus dos mil veinticuatro. La propuesta de la administración ha otorgado un aporte total de un millón quinientos mil pesos. Consejal Karen Sisternas. Apruebo señor presidente. Don Rodolfo Ucherenic. Apruebo señor presidente. Don Fabián Carvajal. De acuerdo señor presidente. Señorita Margarita González. Apruebo señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. Uno punto seis solicitud de aporte a la organización Escuela de Fútbol Municipal Rural Fénix para el financiamiento del proyecto una cancha para entrenar a un nivel más alto. La propuesta de la administración ha otorgado un aporte total de un millón dos cientos mil pesos. Consejal Karen Sisternas. Apruebo señor presidente. Don Rodolfo Buchernick. Apruebo señor presidente. Don Fabián Carvajal. De acuerdo señor presidente. Señorita Margarita González. Apruebo señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión extraordinaria se cierra la sesión siendo las diez con diecinueve minutos. Muchas horas.